¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, me llamo Daniela. Gracias por estar en este video de rutina de noche. Ustedes me habían pedido mucho este video, yo sé que es un poco diferente de lo que es mi rutina diaria de videos en cuanto a moda, pero es más importante también mucho el cuidado de piel, lo que hago por la noche. Normalmente les he enseñado mi rutina de día. Y bueno, ahora se me ocurrió hacerlo a especie de vlog, no tan sentada y formal, sino como más llevadero, como realmente lo hago. Y bueno, me puse en este baño que es donde grabo normalmente y donde puedo enseñarles más o menos qué es lo que hago. Es una rutina obviamente para una mujer de 40 años y más, y no es que esté encasillada a una edad, sino que es cuando la piel se empieza a resecar. Yo sé que hay gente que desde antes se le empieza a resecar el rostro y le puede servir este video y también le puede servir la secuencia de productos que utilizo o lo que les comento sobre lo que estoy utilizando y probando actualmente. Espero que me sigan por Instagram porque ahí meto también muchas cosas de belleza y de cuidado de piel y de repente hago en vivos. O IGTV sobre cuidados cuando me maquillo y hago ese tipo de cosas que nos pueden ayudar después de los 40 años a vernos siempre arregladas, a vernos bien. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que hago es, obviamente, colocarme mi banda, que es la que me pongo. De hecho, me voy a acercar un poquito, traigo un maquillaje porque ya grabé otro video y decidí hacerlo así para que ahorita que ya es la tarde, perdonadme por la luz, no es la mejor luz, pero bueno, es lo que hay y que se vea lo más normal posible, pues tengo que retirarme el maquillaje. Así que me pongo esto para que, bueno, no tiene nada que ver, pero me lo pongo, creo que también por sentirme más cómoda. Antes que eso, me voy a hacer un tecito porque normalmente lo hago acompañado por un té. Me voy a hacer un té de hierbabuena, que es lo que me hago a veces por la noche, me ayuda con el aliento. Y bueno, hay algo que en la rutina de noche me relaja es tomar un té y hacer mis cosas. Perdón que no pueda abrir el azúcar porque estoy grabando con una mano, pero bueno, le pongo un poquito de azúcar o stevia líquida y un poquito de agua. También preparo un poquito de agua con hielo y la dejo enfriar. Las que me conocen desde hace mucho tiempo saben que siempre uso este método. Finalmente, el agua fría tensa la piel y bueno, por ahí dicen que la gente que vive en climas muy fríos tiene la piel mucho más tensa que la de países calurosos. Entonces, a mí me ha servido. Yo lo hago desde hace muchos años y bueno, me parece una buena opción. Y me gusta también empezar mi rutina poniendo un poquito de aromas. Tengo estos aceites y bueno, por lo general en la noche algo me tranquiliza siempre esa lavanda. Claro, con una mano no los puedo sacar bien, pero bueno, este es lo que utilizo para ponerlo durante la noche un ratito. La idea es quitarnos después de un día de trabajo todo el maquillaje perfectamente bien. Yo creo que ninguna rutina después de los 40 años, después de los 30, aguanta sobrevivir con maquillaje. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando éramos más chicas o las que me ven, de repente se nos olvida un día o se nos olvidaba un día a los 17, a los 20, no sé. Y no pasaba nada. Bueno, ahora sí pasa. Lamentablemente, salud, pasa si no nos quitamos el maquillaje. Es terrible. Es un hábito que debemos de hacer, es quitarnos el maquillaje completamente. Que el rostro quede perfectamente limpio. Lo primero que yo hago, muchas veces yo hago la doble limpieza, casi casi diario. Pero lo que hago es quitarme los excesos, digamos lo primero, la primer capa que es labios, ojos y rímel. Me lo quito con esta agua micelar de Bioderma. La rosa, hay varios colores. A mí me gusta la rosa. Yo utilizo rímel de aceite, entonces yo me tengo que quitar. Yo traigo un maquillaje más pesado, porque hoy filmé. Aunque no se note, pero hoy filmé. Y necesito quitarme absolutamente todo. De hecho, me quito hasta los aretitos. Pero bueno, ahorita para que se vea un poquito más estético, los voy a dejar. Pero normalmente me lo quito. Tomo un poquito de agua. Y empiezo a quitar todo lo que es el maquillaje pesado. No importa que quedemos como payasos. Aquí no importa. Aparte creo que estamos en confianza. Y la idea es dejar completamente limpio labios y ojos. Y después nos vamos a dar una pasada a todo el rostro. Así van quedando. Para que vean todo lo que traigo puesto. Le vamos a dar una pasada en general al rostro. Bueno chicas, sigue poner las manos en agua fría. Y obviamente, lo que siempre les digo, un poco de agua fría al rostro. Nos cae súper bien. Ya saben, tensa la piel. Siempre se los he dicho y nos ayuda. Me encanta este paso porque siento como las manos con los hielos. Ya que el agua está muy fría, se va tensando. Nos secamos las manos. Y aquí es donde entra una cremita de manos. Yo estoy utilizando esta que es Aderma. Se llama Extra Mega Comfort. Y es una crema muy pesada. Muy, muy. De hecho es un poquito hasta aceitosita. Solamente es para manos que requieran mucha hidratación. Y bueno, aquí es donde me hago masajito en las manos. Y listo. Vamos a continuar con lo que es las cremas, el tónico. Y bueno, ya saben. Bueno, ahí estamos con la primera capa medio quitada. Lo que sí hago es todos los días cambio la toalla con la que me limpio el rostro, con la que me seco. Trato de hacerlo porque es como la limpieza que va a quedar ahorita es la que va a durar durante las 8 horas de sueño. De ahí, bueno, yo utilizo el Clarasonic, el Mia Smart. No sé si algunas lo conozcan. Me imagino que las que me ven de Estados Unidos lo conocen porque en México lo vendían hace tiempo. Luego lo dejaron de vender. Y este lo compré una de las veces que fui a Estados Unidos. Es un limpiador. Lo que haces con la vibración, estimula la piel, estimula la producción de colágeno, que es la irrigación de sangre. Y te ayuda a limpiar. Bueno. Lo que yo estoy utilizando ahorita, lo remojo un poquito. Hay que remojar un poco el rostro que ahorita lo voy a mojar. Estoy probando este limpiador de Clinique. Es el que estoy utilizando ahorita, lo estoy probando. Anteriormente estaba utilizando también este de Dior que me gusta. Hay días que lo hago con este. Hay días que lo hago con Clinique. Ahorita me dieron esta muestra y me ha gustado mucho. Lo que hago es poner un poco, humedecer un poco el rostro. Y empezar con la doble limpieza. Entonces hasta que suena, hago el cambio de lugar. Ahí cambio. Bueno chicas, este producto, por lo que he leído, es para combinación de pieles mixtas y también para pieles secas. Yo soy piel muy seca, entonces a mí la verdad me funciona muy bien. Ya saben que es Clinique, que es sin olores, sin perfumes y no testados en animales. Entonces se me hace una buena combinación. Voy a darle otra pasadita con el de Dior, que me gusta mucho, que es una espuma. Se los voy a enseñar por acá. Porque traigo mucho maquillaje, entonces le voy a dar una vueltita más con las manos. Ya le quité la cabeza al mía. Se pueden retirar. Entonces se van cambiando. Los vas cambiando cada vez que están muy mal. Dos, tres meses, los cambiamos y listo. En este punto es donde yo tomo un cotonete como estos y lo pongo en el agua micelar. Chicas, alternativas a este agua micelar, tengo la de Garnier que me gusta mucho. Ahorita se las enseño. Y también funciona muy bien. De hecho, para viajar me encanta. Porque tiene como unas versiones pequeñitas, padrísimas. Y bueno, el costo es buenísimo. Me voy quitando todo el excedente que no se vino en el algodón. Tiro un poquito hacia abajo y sigo con el jabón aquí, ¿verdad? Y quito todo. Miren cómo sale. Sale negro. Y esa es la idea. Retirar absolutamente todo. Obviamente me estoy tardando yo más de lo que ustedes se tardarían por el tipo de maquillaje que llevaba. Muy pesado. Entonces, no se asusten. Se van a tardar menos. Bueno, así saldría. Y nuevamente vamos a enjuagar. Hoy en día estoy utilizando este tónico que es el que va a nivelar el pH. Es de Estelauder. Perfectly clean. Hidrata. Es un tónico. Redefine. Es una muy buena opción. Huele aparte delicioso. También el olor de este producto. Me encanta. Y bueno, lo aplico también otra vez en un algodoncito. Y me encantaría que me sugirieran un tónico de alta, de gama media o de supermercado para recomendarles y probarlo. Yo ahorita tengo este y llevo mucho tiempo usándolo. Y bueno, lo pongo. Y bueno, lo pongo. Parte del cuello es súper importante. Por eso me enfoco aquí abajo. Y listo. Y listo. Y listo. Para aceptar las cremas. Y es una hidratación antes de la de la crema o el serum. Iría antes del serum y después iría la crema. Yo lo utilizo de filorga. Y ustedes aquí pueden utilizar la que a ustedes les guste. Esta me encanta el olor. No sé si sabían, pero me comentaban los de filorga que Chanel creó lo que es el envase y creó el aroma. Por eso el aroma es espectacular. Tiene algo en el aroma que me encanta. Bueno, como ven, ya no traigo nada. Y lo que seguiría a este paso, yo lo que uso en este caso es un aceite. Uso el aceite ahorita, el Nuxe, el Prodigyuse, el aceite Will Prodigyuse. Que sería un aceite que se utiliza para el rostro. Se puede utilizar en cabello. Que también me lo pongo en cabello. Y lo que hago es ponérmelo en el rostro. Palmaditas. Y eso hace que mañana amanezca mi rostro súper bien. Obviamente como soy seca del rostro, pues... Déjenme, cayó mi teléfono porque... Así estaría... Es mi mamá que me manda chistes. Perdón. Así es mi rutina de noche. Me habla mi mamá. Este, me toca en la puerta. Pero uno trata de encerrarse para hacerlo tranquilo. Pero bueno. Me pongo este aceite. Me encanta el olor. Este me lo regaló mi cuñada. Me lo trajo hace... Ella vino hace un año. O hace dos años, no recuerdo. Y me encanta. La verdad rinde muchísimo. Es una línea de alta gama muy buena. Muy natural. Y bueno. Orgánica. Me encanta. O sea, de hecho, hoy fui a buscar más productos de Nuxe. Sí, bueno. Vi muchos que me interesaron. Me interesó probar. Ok. Teniendo ya... Vamos a suponer que... Ya se absorbió completamente. ¿Dónde está mi teléfono? Yo no sé ustedes, pero este es el momento que lo trato de hacer cuando mis hijas están dormidas. Entonces... A veces falla. Y falla porque a veces se despiertan o suceden cosas. Ok. Entonces, mi crema de noche, que ahorita no es mi crema de noche. Estoy probando esta de Kiehl's Love Ultra Facial Cream. Me fascina. No quiero decir que esta crema sea exclusiva de noche o sea exclusiva de día. Se puede utilizar en cualquier momento. Y lo que yo hago... Lo que yo hago es tomar... Pues... Casi, casi una almendrita. Aquí. No, como una perlita y otra acá. Y eso es lo que me pongo en todo el rostro. No hay que codear en el rostro. Yo sé que es una inversión las cremas. Pero no hay accesorio más importante que el rostro. Y hay que cuidarlo. Entonces, nos vamos a poner la crema. Y vamos a hacer unos masajes. Ahorita es cuando. Hacia arriba. Les voy a dejar en mi cajita de información unos masajes que me gusta hacer. Es un video donde utilizo la guasa y todas esas técnicas orientales. A este punto ya mis labios se están sufriendo. La cremita que les conté de Nuxe venía con esta que es de labios. No me enfoca bien. La disfruto porque ahorita con el invierno mis labios están tremendamente secos. Y es muy... Miren. Es como... Como una manteca, quisiera decir. Sí, como una manteca. Y no tiene color, no tiene nada. Simplemente... Me hidrata. Porque si no, se me empiezan a partir los labios. Mañana en la mañana amanezco con los labios todos partidos. Perdón por mi chonito. Bueno. Eso es lo que me pongo. Y... Me falta... La de ojos. En la de ojos, aquí hay un tema. Estoy probando... Esta crema que me dieron. Que es la nueva de Lamed. Se las voy a poner aquí. Y tengo la de Filorga. El kit que me dieron... No sé si recuerdan, en Instagram hice un giveaway. Para alguna de las suscriptoras que le quisiera un kit de Filorga. Bueno. Venía el kit con esa crema. Voy a utilizar esta. Pero... Hay muchas muy buenas. De hecho, de gama un poquito más... Más, este... Económica. Pueden usar todo lo que es... Eucerin me encanta. Tiene muchas buenísimas. Bueno, con toquecitos. Porque ya me di un embarradón. Luego me van a empezar a escribir con toquecitos. Pero estoy haciendo lo que hago normalmente. Acuérdense. Que esta es la rutina de una cuarentena. Orgullosa. Así que... Trato de extenderme un poquito aquí a donde es la patita de gallo. En este punto me gusta ponerme algo para el crecimiento de mis pestañas. Y bueno. Hay muchos productos en el mercado. La verdad es que no quiero hablar de una marca en concreta. Porque me pongo el que haya. Les voy a poner algunos abajo. De hecho, pueden hacer uno hasta ustedes en casa. Hay muchas maneras de hacer productos para las pestañas con aceites. Y bueno. Creo que funciona. Esta la tuve de una colaboración pasada. Que bueno. Es muy buena. La verdad es que todos me han gustado. Y bueno. A este punto ya el rostro está súper hidratado. Y bueno. Lo importante es que el cuello también quede muy hidratado. Tengo una nadita Origin Ginseng. Que es ginseng. Que lo tengo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, queda absolutamente casi nada. Lo tengo que volver a comprar. Y este. Yo me lo pongo día y noche. O. Si no tengo. Utilizo agua de rosa. Como para sellar todo lo que hice. Pero esto es un paso mío. No es que cambie. Y lo tengan que hacer. Yo les estoy sugiriendo. Y les pongo lo que a mí me ha funcionado. Es un facial hidratante. Voy a voltearlo por aquí. Es este. De hecho, no se consigue en todas las tiendas. Yo nada más lo he visto. Ay. Creo que. No me acuerdo si en Sephora o en Liverpool. No recuerdo. En uno de los dos. En uno sí hay. Y en el otro no hay. Y quita los signos del cansancio. Que para estas horas. Yo ya tengo unos tremendos signos de cansancio. Entonces. Bueno. Me gusta. Aquí se los enseño. Y bueno. Y finalmente. Chicas. Para acabar la rutina. Me peino las cejas. ¿Por qué peino las cejas? Hace tiempo me hice. Con mi amiga. Que me arregla las cejas. Aira. Me hice. Una. Un como planchado. Como una especie. De tratamiento. Que te acomoda las cejas. No es que haga algo diferente. Entonces. Lo que yo hago. Es peinarlas. Agarro un cepillito. O lo que tenga. Y las peino. Porque te las direcciona. Y no nos dormimos con toda la ceja. Para todos lados. Acuérdense que el cabello se va acomodando. Conforme uno le vaya dando dirección. Este tratamiento que me hice. Que es de las pocas cosas que me he hecho. Bueno. Ayuda a direccionar. Ayuda a direccionar el. El cabellito. Me lavo los dientes que me lavo los dientes que platicando con ustedes en uno de mis videos les comentaba que me lavo los dientes con carbón activado. Una de las chicas. Una de las chicas que es dentista. Me dijo que era mejor si solamente lo hacíamos. Me parece que dos veces a la semana. Claro. Yo no soy dentista. Yo lo que quiero. Es que mis dientes se vean blancos. Entonces pongo un poquito. Aquí lo voy a poner. De carbón activado. Déjenlo para dos veces a la semana. Y lavenmonos los dientes. Chicas, espero se hayan relajado en mi rutina. Ya está mi rostro preparadísimo para irnos a dormir. Ya no me faltó absolutamente nada. Esta es la rutina que normalmente hago por las noches. No le muevo ahorita nada. Estoy muy a gusto con ella y me está funcionando. Muy importante es lavar bien el rostro. Muy importante es hacer todos los pasos constantemente. No existe o no existen beneficios si uno no hace sus mascarillas, si uno no se hidrata, si uno no se pone los tratamientos completos de ojos, todo. La verdad es que todo es constancia como en toda la vida. Y bueno, la búsqueda de la salud, tanto mental, física, como la de la piel y la espiritual. Espero les haya gustado este video. Pónganme aquí abajo si quieren saber más sobre rutinas para las cuarentonas. Que me río, porque no es que lo digan despectivamente. Lo digo con mucho cariño porque estoy muy orgullosa de mi edad. Si les gustó este video, pónganmelo aquí abajo. Pónganme más ideas. Y por favor, suscríbanse a mi canal aquí abajo. Que yo, bueno, siempre les aconsejo activar la campanita de notificaciones. Porque las campanitas les avisa cuando subo videos. Y bueno, por lo pronto yo ya me voy a dormir. Ya es tarde. Trabajé mucho. Tengo ojeras en mi rutina. En hábitos matutinos, perdón. En ese video es donde les pongo cómo me quito las ojeras. Porque ahorita estoy súper cansada. Tuve mucho trabajo. Y bueno, ya saben que esto de la pandemia es un poquito estresante. Trabajar desde casa, niños, ya saben todo esto. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.